capítulo 6 acción de gracias el día de acción de gracias el señor y la señora salazar decidieron ir a visitar a amigos en su viejo barrio fue una decisión de último momento cuando habían terminado la comida y parecía que todavía faltaba algo en el edificio anterior conocían a mucha gente y siempre había algún vecino que venía a saludar y se quedaba a tomar una tacita de café y conversar antonio y maría isabel recibieron con alegría la noticia y durante todo el largo viaje en el subway extrañamente vacío maría isabel trató de pensar en qué les contaría a clara y a virginia de su nueva escuela enseguida que llegaron a casa de los hernández maría isabel pidió permiso para ir a visitar a sus amigas subió corriendo al tercer piso a buscar a virginia pero no había nadie en casa la vecina de al lado le dijo que había ido a cenar con los abuelos de virginia maría isabel entonces se fue a buscar a carla su amiga sonrió con alegría al abrir la puerta del apartamento y ver a maría isabel se abrazaron contentísimas a maría isabel le pareció que clara había cambiado muchísimo hasta que se dio cuenta de que estaba maquillada y clara insistió en que maría isabel le acompañará para presentarle a su prima que acababa de llegar de puerto rico y vivía en el apartamento de al lado se llama carmen y tiene 13 años te va a gustar ya verás le dijo mientras tocaba el timbre carmen abrió la puerta qué linda tu amiguita exclamó haciéndolas entrar y añadió volviéndose a maría isabel ven te voy a poner más bonita todavía carmen entró al cuarto y regresó con una caja plástica llena de cosméticos sentó a maría isabel frente un espejo y se dedicó a maquillarla le pintó los labios le puso un poquito de color en las mejillas y le pintó los ojos luego le peinó el pelo hacia atrás y lo sujetó con una hebilla cubierta de flores carmen va a ser peluquera dijo clara verdad que lo hace muy bien y maquilladora aclaró carmen algún día me voy a ir a trabajar a hollywood y voy a maquillar a todas las artistas y las conocerás añadió clara carmen regresó al cuarto a buscar varias revistas les explicó a las dos montones de cosas sobre la vida de cada artista y sobre cómo ella las maquillaría antes de que maría isabel se diera cuenta ya había pasado una hora voy a tener que lavarme la cara dijo maría isabel a mi mamá no le gusta que me pinte todavía no no te la laves te lo voy a quitar casi todo con un pañuelo de papel y carmen le fue quitando casi todo el maquillaje hasta dejar solo una sombra maría isabel se levantó para irse espera espera insistió carmen y le puso unas gotas de perfume en la muñeca gracias carmen espero volver a verte antes de que te vayas a hollywood clara la acompañó hasta la casa de los fernández se fueron caminando despacito para alargar el tiempo como no me llamas nunca por teléfono ni a virginia tampoco preguntó clara es que mi mamá dice que no usemos el teléfono cuando no es necesario pero le voy a pedir si me deja llamarte algún domingo bueno y yo te llamaré el domingo siguiente en el viaje de regreso maría isabel iba pensando que no había llegado a hablar con clara nada sobre la escuela lo había pasado también que se le había olvidado la escuela pensando en que el domingo siguiente la llamaría a clara maría isabel sonrió pensando en que el domingo siguiente la llamaría clara maría isabel sonrió en ese momento antonio dijo yo creo que tus amigas se creían que era carnaval en lugar del día de acción de gracias maría isabel se encogió en el abrigo se debía haber lavado la cara después de todo pero su padre intervino riéndose no la molestes antonio chabelita va a ser una muchacha muy guapa cuando llegue el momento luego la trajo hacia él y le dijo pero ese momento no ha llegado todavía verdad chabelita maría isabel miró a su madre y vio que sonreía también y comprendió que tenía mucho por lo cual estar agradecida en ese día de acción de gracias